Para marzo del 2014, las tienditas de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria del país, solo podrán vender productos que sean nutritivos, adelantó Pablo Curí, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Curí aseguró que en marzo del 2014 quedará totalmente prohibida la venta de alimentos chatarrá en las escuelas. Tengo que recordar que hubo una modificación del tercero constitucional donde claramente queda establecida la prohibición de proporcionar a los educandos alimentos que no tengan el contenido adecuado nutricional. Hay un término legal que vence en marzo, estamos trabajando con la SEP, justamente en la traducción de los lineamientos que esa modificación constitucional nos mandata y que estarán listos en marzo, que se darán a conocer y que van en el sentido de la prohibición en las escuelas, no solo el SEP, sino la prohibición en las escuelas de los alimentos que no tengan un aporte nutricional adecuado. Todavía el término no vence, estamos trabajando en ello y en cuanto estén, evidentemente estarán publicados de acuerdo a lo que marca la norma. Curí Morales resaltó que como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la obesidad y la diabetes, también estará listo en breve el nuevo etiquetado obligatorio que marcará a los productos con bajo contenido calórico y nutritivos. El funcionario anunció que en las próximas semanas también se publicará en el Diario Oficial de la Federación la nueva norma sobre etiquetado y publicidad hacia menores de edad. En el pilar regulatorio, como ustedes saben, está ya en breve, seguramente en pocas semanas, estará el tema del etiquetado, el nuevo etiquetado y el sello de calidad, ya digamos autorizado y ya siendo una parte obligatoria, y la publicidad en menores de edad, en donde no haya audiencias de más del 35% de niños de 12 años o menos, no se puede hacer, digamos, publicidad de alimentos que no tengan el valor nutricional adecuado. Curí celebró las iniciativas de la sociedad civil que ayudan a implementar acciones como el programa Checate, Mueve, Timídee, a fin de fomentar la activación física, recordar la importancia de esta estrategia para combatir el problema que enfrenta México, a registrar obesidad y sobrepeso en 7 de cada 10 adultos, así como en 3 de cada 10 niños. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros en Nuestra Visión.